¿Qué es el Centro Nacional de Parapléjicos de Toledo? Pero es sobre todo por lo que hace la gente de allí, que yo he dicho siempre que más que un hospital, en muchos aspectos, pues es una atención mucho más personalizada de la que suele haber en los hospitales. ¿Y cómo recuerda el proceso de toma de decisiones hasta hacer realidad la construcción del centro? Pues mire, esto, tenía ya la preocupación por los accidentes de trabajo, era una de mis grandes preocupaciones como ministro. Entonces, claro, los accidentes tienen tres fases, la prevención, la curación y la rehabilitación. Bueno, procuré hacer centros en toda España que pudieran atender las tres facetas. Pero había una parte del accidente que realmente era muy difícil de que hubiera centros en toda España con capacidad de atenderlos. Que eran los accidentes más graves, los que determinaban paraplegias. Esos, aparte de la atención del accidente, era muy difícil tener un centro muy cerca para atenderlo. Pero luego, sobre todo, la rehabilitación, eso era lo más difícil y lo más complicado. Entonces, hablando con traumatólogos de aquí, me dijeron que había en Inglaterra, en Manchester, un centro específico para parapléjicos. Entonces, Inglaterra y Alemania eran, como si dijéramos, las vanguardias de la seguridad social. Y entonces, lo que hice yo, uy, que me fui un día a ver el centro de Manchester y hablé con el director, que era... El doctor Goodman. Goodman, sí. Y le dije que si él nos asesoraría para hacer un centro parecido en Toledo. Vamos, en España. Entonces, todavía no habíamos dicho dónde podía ser. Pero que yo iba a hacer una comisión y que si él vendría a asesorar a esa comisión. Lógicamente pagándole, pero me hizo el favor de venir. Y claro, trajo toda la experiencia que tenía de... ¿Cómo recuerda usted al doctor Goodman? ¿Cómo fue el trato con el doctor Goodman? Pues fue especialmente amable y a él le ilusionaba. Le ilusionaba tanto que quiero recordar que en el libro, cuando terminamos el centro, él puso una frase en el libro que se terminó, que es, por fin he podido realizar el sueño de mi vida. O sea, él estaba muy contento del centro que había hecho, pero si le daban la oportunidad de hacer otro mejor, pues él estaba encantado, como cualquier profesional, vamos. Porque además se rodearon de grandes profesionales, un gran arquitecto, y fue un edificio emblemático. Aquí buscamos lo mejorcito. En la arquitectura, en los traumatólogos, hicimos una comisión que la asesoraba el profesor Goodman. Y yo creo que conseguimos hacer un centro que entonces tuvo fama de ser el mejor de Europa. Corríjame si me equivoco. ¿Hubo algunas tensiones previas para ver su ubicación, si se iba a poner en Toledo, en Madrid o en algún otro lugar? Y finalmente, ¿por qué Toledo? Bueno, no hubo realmente tensiones. Eso fue parte de la tarea de la comisión. Discutíamos dónde debería hacerse. El profesor Goodman era partidario de que no se hiciera en una gran ciudad, sino que fuera en una ciudad más pequeña, para que pudiera, como si queramos, tener más personalidad y más atención. Pero que a su vez estuviera cerca de otra gran ciudad, para tener, en caso necesario, asistencias de seguridad social, de lo que fuera. Bueno, de los varios sitios que podían ser, uno de ellos era Toledo. El hecho de que usted fuera toledano, supongo que también pesaría un poquito, ¿no? No creo que algo pesó. No quiero decir que lo hice allí por ser yo de Toledo, pero que influyó, no lo puedo olvidar. Dígame si es una leyenda o es una realidad, porque hubo un tiempo en el que al hospital se le conocía de una forma cariñosa como el Arca de Noéz. Sí. Porque, bueno, eso no era solo ese hospital. Sí. También era otra residencia. Sí. Es porque, claro, yo era de un pueblo pequeño, con gente muy modesta. Claro. Y entonces la gente que trabajaba en el campo, necesitaban de alguna manera salir del campo y emplearse en algo. Y entonces yo a muchos de Noéz los coloqué en el parapléjicos o en la residencia de Nuestra Señora de la Luz y le llamaban el Arca de Noéz. Porque había muchos nueceños allí. Pero, bueno, yo no me arrepiento de haberlo hecho, porque era gente que lo necesitaba. En todo caso, hay un antes y un después en la cantidad y en la calidad de vida de las personas con lesión medular en España desde que existe el hospital de parapléjicos. ¿Usted llegó a imaginar que este centro iba a ser tan relevante desde ese punto de vista? Bueno, es difícil imaginarlo. Yo quise hacer lo mejor. Por eso busqué al doctor Goodman, que tenía fama de tener el mejor centro de Europa en aquel momento. O sea, la ilusión de hacer el mejor centro de Europa la tuve. Esa es la verdad. Si lo conseguí o no, pues ya no dependía de mí. Porque dependía más que nada de la gente que estuviera allí y que lo dirigiera y que le diera vida a todos los días. De todos ustedes. Y cuando ve usted las fotos que le he mostrado de la ampliación del centro, de un edificio más moderno, con un centro de investigación, supongo que se siente muy satisfecho. Estoy muy satisfecho. Todo lo que hagan allí, para mí, me satisface enormemente. Durante la inauguración, usted pronunció un discurso social muy avanzado. Que lo hemos podido ver en... Dijo que en los momentos de dificultades económicas son más necesarias las acciones sociales porque se ponen más de manifiesto las desigualdades y la necesidad de corregirlas. Qué premonitorio, ¿no? Con los tiempos que están... Que están, que estamos teniendo ahora. Que estamos teniendo, ¿no? Porque usted siempre ha puesto mucho el hincapié en los aspectos sociales. En los aspectos sociales, sí, es verdad. Yo cuando era ministro, y luego me hablaron, hice todo lo que pude socialmente. La justicia social para mí era, como si dijéramos, el lema del ministerio. Y entonces me dijeron que... ¿Dónde me inspiraba yo políticamente? Y yo decía, mire, yo tengo dos fuentes de inspiración. La doctrina de la justicia social de José Antonio y la doctrina social de la iglesia. Esas son mis dos fuentes. Otra afirmación suya en aquella intervención fue que las crisis acrecientan la fuerza del capital mientras el factor trabajo se deprecia y se devaloriza. Usted que fue ministro de Trabajo, también durante una época de crisis, ¿no? La crisis del petróleo, creo que le pilló. ¿Por dónde pasa la solución al paro actual que estamos viviendo? Cuando ha reflexionado sobre esto, ¿qué nos podría contar? Pues mire, yo creo que vamos a salir de ello. Pasa siempre porque la gente acaba poniendo más ilusión, más voluntad. Miren, más crisis que tuvimos recién terminada la guerra no vamos a tener. ¿Y cómo se salió? No, pues porque la gente tenía mucha ilusión por prosperar, por salir adelante, por trabajar, por sacar a su familia, a su tierra. Yo confío en que ese espíritu todavía existe y ese espíritu sacará a España. Sí, sí. ¿Qué deberíamos aprender entonces los españoles de nuestra historia para mirar al futuro? Bueno, pues eso, que España se merece todo y que entonces todo lo que hagamos por ella será poco. Claro. También se refirió a los entonces príncipes de España, todavía eran príncipes, no eran reyes cuando se... Sí, sí, sí. Y les habló de lo importante que era acercarse al pueblo. ¿Cómo ve ahora con la perspectiva, el papel de la corona en la sociedad española? Bueno, pues yo creo que el papel ha sido satisfactorio, honradamente, y lo sigue siendo. Lógicamente, pues hay cosas que le han perjudicado y le están perjudicando a la corona, porque es inevitable. La vida es ahora muy... Se ha perdido muchos valores, mucha moralidad, y eso afecta a todas las instituciones y en parte también a la corona. Pero, aún así, la corona yo creo que sigue siendo una pieza clave para España. Desde la posición privilegiada que le da a usted haber vivido tanto y con tanta intensidad, la vida política y social de España, ¿cómo ve ahora nuestro paisaje, el paisaje de España? ¿Cómo lo ve? Bueno, a veces soy muy pesimista, porque no lo puedo evitar. Me cuesta mucho trabajo ver y pensar que hay veintitantos millones de parados. Cuando yo era ministro, nunca pasamos de tres millones y medio. De modo que pensar en todas esas familias me duele mucho y me deprime. Pero pienso que si todos ponemos de nuestra parte el esfuerzo, la ilusión, creemos que podemos hacer algo, que ese es el tema. Que seamos capaces de tener en nuestra mente que todos somos capaces de hacer algo. No sé qué, usted es una cosa, yo otra, aunque yo ya tenga 90 años y sea un jubilado, todos podemos hacer algo. Usted ha sido uno de los artífices de la seguridad social. ¿Cómo ve nuestra actual seguridad social y en especial la protección del trabajo? ¿Cómo la ha visto evolucionar? Yo creo que ha ido mejorando con el tiempo, pero se ha deteriorado también en algunos aspectos. No soy muy partidario del tema de la privatización. Creo que eso está haciendo daño además, porque como hay gente que lo quiere, gente que no lo quiere, para cualquier obra y para cualquier institución la conexión de la gente y la ilusión, yo creo que es fundamental, por trabajar en la misma. Y claro, cuando en un centro unos son partidarios de una cosa, otros de otra, eso no favorece al centro. Y por eso yo, que creé la seguridad social pública, sigo siendo partidario de la seguridad social pública. Conseguimos entonces a través de la seguridad social una sanidad que estaba a la cabeza de Europa, porque estuvimos en los primerísimos lugares de Europa en aquel momento. No sé dónde estamos ahora. Bueno, ¿qué consejo le daría usted a un joven político que quiera empezar y dedicarse a la política en estos tiempos? Pues mire, que se olvide de ese tesis que hay ahora de que las carreras se hacen en los partidos. Que piense que primero tiene que hacerse un hombre de provecho y hacerse una posición y trabajar y luego meterse en política. Lo que no le aconsejaría es que se metieran en política para hacer carrera política. Porque eso nos hace mucho. ¿Cuál es la lección más importante que le ha dado a usted la vida? Pues, si usted quiere que que en el fondo el trabajo es la clave. Si uno quiere de verdad tanto para la familia como para la posición social como para todo, si uno quiere sacar todo eso adelante, la clave es el trabajo. Las personas que están ingresadas en el hospital y que leerán la entrevista y tal están luchando por salir adelante. Me gustaría que les enviara un mensaje. Les quiero enviar un mensaje de esperanza. Sé que por muy dura que sea su situación actual van a mejorar. Y deseo a toda costa que mejoren. Y que hay otro mundo aparte de aquel y que ellos van a salir a ese mundo con mayores capacidades y con mayores posibilidades. Se lo deseo de todo corazón. Una última pregunta no le canso más. ¿Cómo desearía que usted le recordaran? ¿Eh? ¿Cómo desearía que usted le recordaran? Pues sencillamente como uno que ha trabajado más por hacer ese centro. Como cualquiera de ustedes que trabajan allí. Como alguien que puso mucha ilusión en que el centro fuera una realidad. Hizo todo lo posible. Me entiendo a veces muchas dificultades porque no era fácil. Es un centro muy costoso. Había que pelear con el ministro de la hacienda con los otros. Sacar el dinero no era fácil. Claro. Pues don Licinio de la Fuente muchas gracias por habernos atendido. Le deseamos lo mejor que se recupere usted pronto y muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias a ustedes por acordarse de mí y por su visita. Gracias.